Vamos a continuar con más información, le agradezco que siga con nosotros, le agradezco que nos permita seguirle llevando la información más importante que se ha registrado en las últimas horas. Y para mí es un gusto de verdad poder recibir en nuestro estudio a Luis Martín López, él es presidente del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Cortazar, en donde tienen mucho trabajo que hacer, muchas áreas de oportunidad, pero también mucho trabajo que ya se ha hecho y que se sigue haciendo todos los días. Todos sabemos que cuando incrementan las temporadas de calor, cuando hay temperaturas más altas, también hay afectación en el sistema de agua potable. La demanda de agua es más, los sistemas como tal también sufren algunos reveses, entiendo yo. Estrés. El estrés, toda esta situación. Y entonces le agradezco de verdad que nos acompañe y que nos platique un poquito de lo que ocurre dentro de este organismo operador del agua en el municipio de Cortazar con estas altas temperaturas. De inicio, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente, gracias por invitarnos a su noticiero. Estamos agradecidos porque es un medio de difusión que nos permite llegar a nuestros usuarios en Cortazar, que son 73 mil y que hemos vivido algunos días de crisis motivados por la situación del estrés que está sufriendo el planeta por el cambio climático global. Este es un tema muy importante, el cambio climático. Empezamos por ahí y la situación ya comienza a ponerse complicada desde que hablamos del cambio climático. Esta situación no es exclusiva de Cortazar, hay que decirlo. Es una situación, cambio climático global, es una situación que al menos en el estado de Guanajuato hay varios municipios que tienen la misma problemática del abastecimiento de agua potable precisamente por esta situación. De inicio, ¿cuáles son los problemas que Cortazar, que me imagino, insisto, tienen que ser muy similares a Celaya, León, Irapato? ¿Qué está viviendo Cortazar? Correspondemos al valle de Celaya, de donde extraemos los acuíferos, están en esa zona así denominada. Así es. Todos nuestros pozos están perforados en zona rocosa, prácticamente no tenemos corrientes de agua que transiten por Cortazar. El agua que transita en Cortazar viene de sur a norte, de tal manera que al llegar al río Laja se interrumpe un poco ese flujo porque la cuenca lo toma. Nunca habíamos tenido una situación como esta, es una situación atípica que veíamos venir y que desde sus servidores, modelo 67, tengo 55 años, siempre vivo en Cortazar y Cortazar siempre había sido una región abundante de agua. Eso hacía pues que aunque en las noticias de los medios de comunicación, de los periódicos decía que teníamos un cambio climático, un cambio climático, un cambio climático, realmente los usuarios y su servidor lo veía lejano. Tengo en el organismo operador 5 años aproximadamente como presidente del consejo de administración, sin embargo ya había yo participado como tesorero y como vocal del consejo en administraciones anteriores, no quiere decir que yo sea político, soy participativo, soy un empresario del municipio y me encanta el tema del agua porque ahí se pueden aportar ideas. Mi equipo, el equipo de Jumapac cuenta con 108 personas de los cuales 25 son ingenieros, todos ingenieros egresados de las universidades públicas que existen en el entorno, soy un enamorado de la universidad pública, pienso y siento si en denostar a las privadas que ahí se gestan muchísimas mentes. Pero ¿qué pasaba en Cortázar? Hace 3 años, 4 años comenzamos a ver una disminución en la producción del agua de los pozos, entonces supusimos que algo estaba pasando en el subsuelo y comenzamos a hacernos de información, hacernos de información a través de Conagua, quienes son los expertos, tienen estudios, tienen gráficas, tienen curvas de rendimiento, al igual que SEACS y comenzamos a ver que el comportamiento en Cortázar y en la región del Valle de Celaya se estaba complicando porque somos muchos habitantes, porque tenemos mucha industria, la industria bienvenida, sin embargo hace un daño, un menoscabo a los bancos acuíferos, muy importante. Pero también tenemos la agricultura, la agricultura tradicional también hace un impacto increíble en la parte de lo que es el agua y es una parte muy pequeña la que utilizamos para el consumo humano. Te platico, en Cortázar existen alrededor de nuestra zona urbana 385 pozos que extraen todos los días agua del subsuelo. El sistema Jumapac tiene 11 pozos, 11 pozos que extraen agua para la población, que como te comento son 73 mil habitantes, 73 mil habitantes que consumen 5 metros cúbicos por mes. Promedio. Haciendo una cuenta rápida, Cortázar estaba utilizando 2 mil 580 metros cúbicos diarios que estábamos extrayendo de la naturaleza. Un día, parece historia, un día, un domingo de hace 4 domingos, el pozo número 20, perdón, el pozo número 19 que tenemos ubicado en la colonia Dos Plazas, era un pozo muy bondadoso y muy peculiar. Nuestra bomba de extracción estaba ubicada casi a 2 metros del final de la perforación, eso no es normal. Sin embargo, tenía 20 años produciendo 20 litros por segundo, 20 litros por segundo, 20 litros por segundo, muy, muy, muy bueno el pozo, aun cuando todos nos sorprendíamos. Pero cuando vimos que comenzó a disminuir el acuífero, uno de los pozos, nuestro pozo estrella, el pozo número 4, hace 10 años nos daba 70 litros por segundo, que es un caudal de 10 pulgadas. Suficiente. Muy bueno, le daba exactamente el 50% del agua a Cortázar. De manera paulatina bajó en 5 años a 20 litros por segundo, pero después, en un lapso aproximadamente de 60 días, bajó su producción a 32.5 litros por segundo. Si te fijas, casi estábamos a la mitad de lo que estaba produciendo. En esa misma línea tenemos el pozo número 14, que se encuentra ubicado en la colonia del Valle. Ese pozo de darnos 25 litros por segundo, bajó también de manera súbita a darnos 12.5 litros por segundo. Eso era un indicador que estaba pasando. Encontramos la causa en que en el ciclo otoño-invierno de siembra, de las 2.800 hectáreas que están alrededor de Cortázar, el canal Coria, que es el que alimenta esas hectáreas para riego, no les dio agua para ese ciclo. Así que los 385 pozos que tenemos alrededor estuvieron produciendo agua casi las 24 horas, lo cual hizo que el manto acuífero, que es una enorme roca volcánica que está en el subsuelo de Cortázar, se bajara de manera sistemática y pareja. De tal manera que para la chaqueta plático, domingo todo el día nuestro pozo 20 litros, 3 de la mañana 0 litros, ni una gota de agua. Inmediatamente en el habitáculo nos reportaron, por la mañana mandamos a nuestro proveedor de servicios para que sacara la bomba, porque supimos, supusimos que era la bomba. Sacamos la bomba y la bomba estaba en perfecto estado de salud, por ponerle un epíteto. Y no era la bomba, metimos una videograbación y encontramos que nuestro pozo había pasado a mejor vida. Bueno, habíamos perdido el nivel del agua, ya con los datos que te estaba platicando, habíamos planeado que en el invierno, que es cuando tenemos menos consumo de agua, íbamos a hacerle una reperforación, pretendíamos reperforar 150 metros y lo planeamos para el invierno, nada más que la naturaleza no acepta planes, dijo, sabes que sí, para el invierno, pero como que ya no tengo ganas de trabajar. Y se fue. Acciones inmediatas. Inmediatamente sacamos la bomba, acomodamos y comenzamos a perforar. La idea era perforar 150 metros para intentar recuperar la fuente. Pero aunado a eso, el pozo número 21, que es nuestro pozo más nuevo, está a 450 metros de profundidad. Es una distancia enorme, muy, muy, y para eso ocupamos bombas de tecnologías diferentes a las tradicionales, ya bombas con sensores, bombas, bombas diferentes. Y la primera lluvia, la lluvia, una lluvia hermosa que cayó también un martes en Cortázar, la primera lluvia de la temporada, hermosa, copiosa, con viento, como todas las lluvias que pasan por aquí, por la región, tú las has de conocer, e hizo que hubiera una variación en el voltaje y nos dañó una pieza que se llama sedazo de armónicas. Como es una bomba de nueva generación, fue complicado conseguirla. Primero llamamos a todos los proveedores que hay en el país y todos coincidieron que la pieza, si existían, que efectivamente estaba dañada, pero que ocupábamos 10 días para obtenerla, porque era de importación, era por pago por adelantado y había que traerla de España. De inicio dijeron, voy a España por allá, no hay problema, voy y vengo. No quiere que cobramos el viaje. Pero no me dejaron y ya nos quedamos con un pozo más de 20 litros, ya llevamos sumando. Perdimos 20 litros en el pozo número 19, perdimos 20 litros acá en el pozo número 21 y ya tenemos 40 litros. Perdimos del pozo número 4 12.5 porque lo consideramos en 50, ya vamos hablando que llevábamos 52.5 litros y perdimos 12.5 litros en el pozo número 14, ya llevábamos 65 litros por segundo, que es un pozo de 8 pulgadas menos. Después, el pozo más antiguo que tenemos en Cortazar, que no fue el primero que perforaron, se encuentra exactamente en las oficinas de Humapac. Ese pozo tiene muchos años dando 10 litros por segundo y ahora nos da 2.5 litros por segundo. En un momento muy corto, y muy corto te hablo de 5 días, nos quedamos sin la posibilidad de extraer 4.000 metros cúbicos del subsuelo que implica la imposibilidad de darle agua a 20.000 habitantes de Cortazar, que es casi el 30%, pero en un lapso muy pequeño. Tuvimos que accionar, tuvimos que comenzar a hacer ingeniería, tuvimos que pensar qué vamos a hacer. Los ingenieros del organismo, como en este momento, son del sector, son de la Universidad de Guanajuato, son del Tecnológico de Roque, son del Tecnológico de Celaya, algunos del Politécnico Nacional. Javier Ilescas es nuestro director, es una persona muy preparada, viene del Poli, pero en algún momento de su vida fue la segunda autoridad máxima en el país en la cuestión de hidráulica. Así es que tiene muchos conocimientos, el señor, y le gusta. Se pusieron a pensar qué hacer y llegamos a la determinación que no teníamos la posibilidad física de entregarle agua a diario a todos los usuarios. ¿Qué tuvimos que hacer? Tandear. Tandear un día y un día. Pero nos encontramos con un problema. Nuestro sistema está diseñado para entregar agua las 24 horas del día. Así que comenzamos a hacer... El cómo, en ingeniería todo es perfectible y todo se puede, nada más se requiere ingenio, valga la redundancia, y se requiere disposición y recursos. Pretendimos arrancar el domingo siguiente al evento y teníamos todo planeado, válvulas listas, la población a la que le mando mi reconocimiento, porque nos ha tenido mucha paciencia y porque han entendido, la verdad, han entendido, la inmensa mayoría, que no es un problema de eficacia, que no es un problema de mala administración, que no es un problema de un error humano, que es un problema del cambio climático. Y quien más dice es que nos gastamos el agua sin necesidad, yo le decía a mi tía, le decía a mi vecina, le decía a mi mamá, que cuidáramos el agua. Pero el momento más preciso para poder cuidar el agua fue hace 10 años. Hace 10 años era el momento exacto para comenzar a planear y administrar. Ese tiempo, ese día, ya pasó. El siguiente mejor momento es hoy. Exacto. Es hoy y comenzamos a hacer circo y manoma y teatro para comenzar a encaminar nuestras líneas, a darles agua. Comenzamos a hacer difusión, mucha gente enojada. Una parte de mi Cortázar, que está para la parte sur, es la parte con menos recursos económicos, y no tienen tinacos y no tienen cisternas. Así que les das el agua un día y ese día tienen, pero para el día que no les toca no tienen en qué contener. Así que esa zona, por un tiempecito, la mantuvimos con un tandeo diferente. Pensando, pues, en que hay niños, hay personas de la tercera edad, hay enfermos, entonces no los puedes dejar sin agua. Exacto. Y fue un reto, un reto que aún no hemos esperado. Me decían en otra entrevista en otra estación de radio, decía Luis Martín, dicen en Cortázar que no hay agua. ¿Por qué dicen eso? Digo, pues, porque no hay. No hay una respuesta que podamos maquillar. La gente de Cortázar lo que más nos reclamó es la falta oportuna de información. No salimos a comunicar de manera inmediata porque aún no teníamos la solución. No teníamos la solución práctica. Sí, fue algo que fue de momento, fue rápido. Entonces no te podíamos decir, tenemos un problema y no sé qué voy a hacer. O sea, íbamos a generar un caos y aparte al grupo de Jumapac, al Consejo de Administración, pero sobre todo a la planta, que son 108 trabajadores, el pueblo y los usuarios les pagan por dar un servicio. Entonces debemos tener soluciones. Para eso nos contrataron. Sí. Avanzamos en el tema y el día que íbamos a salir volvió a llover. Llovió otra llova igual, hermosa, pero con viento. Y en la Deportiva Norte que tenemos en Cortázar tenemos el Pozo Número 9. El Pozo Número 9 surte un sector importante de la población y un árbol de los llamados eucaliptos se le ocurrió desprenderse de una rama, ya le estorbaba y cayó sobre la línea de conducción del Pozo Número 9. Parece serie de algunas de las plataformas que andan por ahí. Y nos quedamos sin un pozo más. No bueno. Así que ese día no salimos y ya cuando pudimos salir, la Comisión Federal de Electricidad, son bien eficientes, les reportan y a los cinco minutos llegan y están listos. No, nos tardaron ocho horas para poder repararnos. Tienen mucho trabajo, también los entendemos. Y más en temporada. De lluvia y de tormenta. Entonces, ocho horas que no pudimos extraer agua de las pocas fuentes que teníamos. No, bueno, se sumaron todas las consecuencias, pero bueno, se está actuando al respecto y esto me parece de verdad muy interesante. ¿Qué recomendación, por ende, se le daría a la población? Además, como ya lo hizo este agradecimiento, porque entienden, la mayoría de la gente entiende, no toda la gente lo entiende, hay que decirlo así, pero ¿qué recomendación le daría a la gente a partir de que hoy es el día, como ya decíamos, más importante para el cuido del agua? Muchas recomendaciones, pero la principal es que hagamos conciencia. Hagamos conciencia de que el agua lo tenemos catalogado como un recurso, pero no es un recurso, es un elemento. El agua en el mundo, desde que el mundo es mundo, es la misma. No falta más que la que se ha evaporado por efectos de la radiación solar y cosas como esas, y la que los que del Apolo 12, 13 y 20 mil se han llevado al espacio y que no ha regresado, pero el agua es exactamente la misma, estamos generándole una descompensación a la tierra en cuanto a que cambiamos el agua del lugar. Si te fijas, y es perfectamente evidente, la gente que nos está escuchando puede dar fe de eso, se ponen unas nubes muy bonitas, se llenan, se cargan, pero las lluvias ya no son de horas, las lluvias son de minutos. Minutos y torrenciales. Todos, 20 minutos, esa agua cae y no permite que la naturaleza la recupere para los mantos acuíferos. Y aparte de los mantos acuíferos, en la región Lajabajío, en el Valle de Celaya, casi todos están a 120 metros. Entonces, para que la gota de agua que cayó del cielo llegue a la tierra y después camine 120 metros para llegar al manto acuífero, es sumamente complicado. Así es que no hay una recuperación inmediata. Alguna gente me decía, oye, pero ya está lloviendo, ya vamos a estar bien. Le decía, no, pues... Bueno, además también hay más asfaltos que antes. Claro, que hace que corran más rápido. Le digo, Dios nos da mucha agua, claro, pero no la entuba. Nada más la pone aquí. Y se va en León, por ejemplo, hace tres semanas sufrió una lluvia torrencial y se inundó. Querétaro, hace tres semanas, sufrió una lluvia torrencial y se inundó. Celaya, si tú te fijas, hay una parte que se inunda, pero esa agua no se va a los manto acuíferos, corre. La agarramos y pasa a formar parte de lo que ya no nos sirve, por decirlo de alguna manera. Pero recomendar es comenzar, quien pueda, porque es complicado, a comenzar a comprar waters de última tecnología. Son un poquito más caros, pero hay waters de 1.8 litros, de 2.8 litros y de 3.8 litros. En Cortázar, muchas de las casas que tenemos tienen una vida de 40 años, 50 años, 15 años, 20 años, cuando aún no existía ese tipo de muebles. Así que tenemos WC que todavía consumen 20 litros por clutch. Cada descarga. Entonces, eso es un consumo muy, muy, muy grande. Cuando tenemos ya alternativas diferentes, cambiar sus tasas. Las llaves para bañarnos nos gustan, a mí en lo particular, y los estudios que existen, es que hay un efecto que se llama efecto lluvia, que nos gusta ponernos abajo de la regadera y que todo nuestro cuerpo se llene con el agua y disfrutes. Tenemos que cambiar a esa parte. Una regadera tradicional consume 10 litros por minuto. Así que si tú te bañas en 5 minutos, consumiste 50 litros. Pero hay regaderas ya, ahora, que en lugar de 10, consumen 5. Recomendación, quien pueda cambiar sus regaderas por estas que consumen 5, qué bueno. Quieno, bañense más rápido. Cerramos la llave de la regadera cuando nos tallemos y después nada más utilicemos el agua para lo que es. Igual con los lavabos. Reusemos el agua de la lavadora. Reguemos los patios con el agua de nuestra lavadora. Hay mucha gente en época de calor, tiene la costumbre de ahora en las tiendas de conveniencia muy grandes, que no puedo decir el nombre porque me cobran la publicidad. Exacto. Venden advercas de plástico. Y la gente llena sus albercas con su dinero, por supuesto, porque manda a comprar a las empresas que venden pipas con agua, llenan la alberca, se divierten un día y toda esa agua la tiran. Entonces, procurar que ese tipo de actividades que son de diversión, que son maravillosas, que son de emparecimiento, que unen la familia, que te divierten. Pensemos en otro plan de diversión. Exacto. Pensemos en que el agua es más importante de eso y que coadyuven también con la conservación de los drenajes, que no tenemos gracias a los drenajes, que no contaminemos los mantos freáticos, que cubramos nuestro recibo a tiempo en Cortázar. Afortunadamente, la gente es mucho, 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 muy responsable. ¿Qué porcentaje hay de moros? Un 5%, pero son revolventes. No siempre son los mismos. Somos un organismo muy eficiente, somos un organismo top 5 en el Estado, aun cuando somos un municipio relativamente pequeño, de los del medio, pero en cuestión de operatividad, de eficacia y de finanzas, somos uno de los del top 5 del Estado. Eso nos permitió poder salir a enfrentar esta crisis porque no hay crisis que se pueda enfrentar sin dinero. Si en el banco no tienes dinero, aunque tengas ideas, buenas voluntades y estrategias, no lo puedes hacer. Y Jumapac, afortunadamente, es un organismo sano que pudo salir rápidamente a responder a la contingencia. ¿En qué porcentaje de respuesta estamos en este momento de esta contingencia? ¿Hay un fin, hay una meta que vamos a cruzar o realmente será algo con el que tenemos que aprender a vivir y a convivir? Porque luego viene la temporada de frío en el que también hay sus propios problemas con el servicio de agua potable. Tenemos que empezar a aprender y entonces ahí es donde las recomendaciones que nos acaba de dar suman todavía mayor importancia. Tenemos que ser fatalistas, la verdad. Hacer cuentas alegres nos puede llevar a una crisis mayor. Y en este momento, el agua que estamos extrayendo, las condiciones de los pozos, la falta de lluvia. Los últimos 10 años, la región La Javajío no ha llegado en 5 años, que es el 50%, a la media de las precipiciones pluviales. Entonces, para no ser alarmistas, les digo a la gente de Cortázar, a los 73 mil habitantes de Cortázar, a los que les damos agua, que la medida es para siempre y un día más. No hay vuelta para atrás. Tenemos que aprender a vivir con esto. Si en algún momento llegamos a tener la misma cantidad de agua para darles agua todos los días, lo podríamos hacer, pero estaríamos agotando nuestros mantos sanctíferos más rápido. Y lo que se pretende es tener agua para nuestros nietos, en el caso de la gente de mi modelo, para los más jóvenes, para sus hijos. Tenemos que estar pensando en cómo planear para que Cortázar sea un lugar con agua siempre suficiente para poder ser una ciudad sustentable. Y eso ya le va a tocar a los jóvenes que se encuentran en todas las universidades comenzar a darle importancia a la administración del agua. Tenemos que administrar, no usar. Administrar, administrar y administrar. Otros países, comento, Australia, aunque está muy lejos y no lo conozco, no me lo he visto en mapas, sé que existe por eso y doy fe que existe. El agua es un commodity. Los commodities son los elementos financieros a los que ocurren las empresas y los grandes capitales cuando existen crisis en el mundo, como el oro. Si tengo 10 mil millones de dólares en mi cuenta, que no los tengo, y viene una crisis mundial, voy y compro bonos de oro porque ese metal no baja su valor o su variación es muy pequeña o compro plata, que también es un metal muy seguro. En Australia están comprando bonos de agua. Bonos de agua porque están asegurando que el agua no va a bajar de valor. Y también hay que considerar otras opciones, como el reuso de agua. Ahorita que hablaba de otros países, hay algunos países que reutilizan el agua hasta en ocho ocasiones cuando en nuestro país, si acaso y no toda, una segunda vez y ya. Y ahí hay quienes la reutilizan y la reutilizan y la reutilizan. Así debía ser. Y el tratamiento que le dan, por supuesto. Hay una película que firmó Kevin Costner, no sé si la recuerdas, Mundo de Agua se llama, se derritieron todos los cascos polares y el mar creció y él anda navegando en una barca y se ve que hace pipí, tiene un aparatito, la mete, la procesa y después se la toma. Esa es una película de hace 20 años y decías, ¿cómo podemos llegar a eso? Eso sí ocurre. El futuro nos ha alcanzado. Es mucho, mucho, muy complejo el poner un agua disponible para volverse a reutilizar para tomar, pero para los cultivos de teo largo en Cortazar ya lo tenemos. Tenemos una planta de tratamiento que produce 70 litros por segundo. En su momento se puso en el lado oriente de la ciudad y eso hizo que no tuviéramos una forma de hacer un reservorio para después venderse a los agricultores. La forma de pensar de los agricultores en nuestro país es de comodidad. ¿Por qué? Porque llueve y regan con el temporal. ¿Por qué? Porque tienen una presa y toman agua para regar y riegan de manera se llama riego rodado. Es decir, que mojan toda la superficie, pero la planta nada más ocupa los primeros 20 centímetros que tiene alrededor. Entonces, hacemos un sobreuso del agua que no aprovecha la planta y todo lo demás se evapora. Sin embargo, ya le hicimos el menoscabo al subsuelo y ya la sacamos y no regresa. Entonces, en Cortazar tenemos eso. Estamos planeando cómo hacer un reservorio para que el agua tratada que producimos 70 litros por segundo podamos hacer un reservorio, un pequeño lago, algo, para que después la gente, los agricultores vayan y aprovechen esa agua porque ahorita solo le damos este aprovechamiento en una línea verde que tenemos que proporciona agua a la Deportiva Norte y a la Deportiva Sur. Estamos a punto en proyectos de hacer una alameda en Cortazar donde vamos a poner un lago de agua tratada. Entonces, también ahí la vamos a utilizar. pero creo que es más importante utilizarla para poder producir alimentos bajo el esquema que te estoy platicando. Van a comenzar a terminarse en toda la región como en Las Vegas, como en Phoenix, Arizona, los parques verdes porque ocupan mucha agua. ¿Y dónde la prefieres te pregunto? ¿En tu casa o en el parque? Al parque sí vamos y nos esparcimos, ¿verdad? Pero en tu casa tienes que abrir la llave y ocupo agua, es vida, la necesito. No me imagino yo una casa de cuatro habitantes, de 3.2 habitantes que es el promedio al menos en Cortazar sin agua. Que tengamos que salir por ella, que tengamos que salir a acarrearla para cubrir nuestras necesidades y solo las más esenciales. Ya olvídate, a lo mejor hasta de la limpieza. Vamos a la cocina, vamos al baño, vamos a otras partes donde se ocupa y es indispensable. Yo la prefiero en casa y para eso tenemos que administrarla y administrarla es bien usarla, bien rehusarla, bien cuidarla y comenzar también a que la gente se contagie de esa cultura de agua y comenzar a denunciar a la gente que la desperdicia. No tenemos una ley tan dura que tenga castigos ejemplares para la gente que desperdice el agua porque le dices al vecino oye vecino por favor no tires el agua y dices ¿y qué? Si yo la pago no se trata de la que la pagues se trata de que nos la estamos acabando y algún día esa que tiraste ya no la voy a poder comprar y no hay cosa más cara que la que no tienes. Así es, hay una de mi modelo había una poesía que decía Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo pero se murió de seta. No se pudo tomar el petróleo y ese tipo de reflexiones las tenemos que hacer a lo mejor poco a poco en los niños pequeños porque los niños pequeños siguen el ejemplo de casa si en casa hacemos un uso adecuado del agua ahí se educa el niño va a aprender que el agua es interesante y ni se lo va a tener que enseñar pero si nos ven distendiosos si una maestra que estimo mucho la semana pasada me dice que tiene un evento con sus niños unos niños de primaria antes de decirme eso me dijo oye Luis Martín apóyame por favor con una pipa de agua digo si sin problema maestra dígame usted donde se la pongo yo pensé que tiene una necesidad para ir a la escuela fíjate que vamos a ir a un terreno que está en este lugar y voy a poner una albergita para que los niños hagan una actividad digo ay maestra me voy a ver muy mal espero no me moleste no se moleste usted y por eso no perdamos el aprecio que nos tenemos pero no se la puedo mandar primero se la puedo mandar porque imagina la gente que está sufriendo porque no tiene agua para lavarse las manos ni para hacer la ropa y que veamos que usted puso una albergota que la llenó de agua y después la tiró le digo no se no es posible ese tipo de conciencia la tenemos que despertar si hay lugares para el efecto porque hay balnearios donde te puedes ir a esparcir pero los balnearios ahora ya no tiran el agua que usan la tratan la tratan entonces el desperdicio es menor aquí tenemos que llegar a eso a lavarnos las manos bien como te digo a cerrar a cerrar el agua el agua de la regadera cuando te bañas a comprar quien pueda por supuesto que es una situación muy pobles ahorradores cuestionable porque no tenemos no la gente tiene pena para decir a ver 5 mil pesos para que compremos una taza de baño pues no verdad pero quien pueda que lo haga porque ese tipo de waters tiene si va a hacer pipí bájase un botoncito y si ocupan los dos pues bajan los dos o sea hay tecnologías que se están que se están creando para que podamos tener un uso más adecuado del agua y a toda la ciudadanía de Cortázar nuevamente mis respetos por la resistencia a la crisis mis respetos por seguir yendo a pagar su recibo porque han ido aun cuando molestos y enojados por respuestas pero han ido y mis respetos por estar compartiendo ahora te comento casi no recibíamos reportes de fugas y ahora todos los días oye en la calle Victoria 925 hay una fuga de agua ven a verla por favor están denunciando y esto también es muy muy importante pues se platica muy a gusto con usted don Luis pero es que el tiempo en televisión es corto y le quiero agradecer mucho de verdad que nos haya dado un poquito el panorama de lo que prevalece en Cortázar en cuanto a la situación del agua que insisto no es muy distinta a toda esta zona del estado de Guanajuato pero seguimos pendientes de lo que se sigue realizando en Cortázar muchas gracias muchas gracias a usted gracias a usted gracias a usted